Para algunos es muy común abrir el caño y que caiga este elemento tan básico para nosotros como es el agua. De la misma forma abrir una ducha y tan solo dedicarte a bañarte sin preocuparte por nada más. Pero ¿sabías que no todos tenemos la oportunidad de conseguir el agua así de fácil? Hay algunos lugares que son considerados de extrema pobreza, donde no tienen las facilidades para poder tener así el agua y hasta el servicio de electricidad. Pero hay otros lugares donde no necesariamente se vive una pobreza extrema, pero no se les da aún las facilidades para poder tener el agua, que es algo básico para el ser humano. Y les voy a mostrar algunas contradicciones que se viven aquí en mi país que deberían de facilitar las cosas, pero por el contrario es como si quisieran mostrarnos o establecer una diferencia que no es nada conveniente para los peruanos. Es por ello que quiero que hoy me acompañes hacia un lugar donde no tienen el agua en las cañerías, sino que tienen que buscar otras maneras de poderlo conseguir. Les contaré algunas cosas que pese a que me convienen, no me parecen justas. Por ejemplo, miren, esta es la urbanización donde todos tienen agua potable de su cañería. Allá arriba hay un cerro también llamado El Cuadro, ahí está, El Cerro El Cuadro, donde vive gente con una economía alta y tienen agua, pese a vivir en un cerro. Sin embargo, nos vamos a dirigir hacia otro cerro que se encuentra al frente, donde también viven muchas personas llamadas El Vallecito, donde no tienen la fortuna de tener el agua en sus cañerías. Listo, amigos, ya estoy aquí en El Vallecito. A ver, es algo contradictorio porque mientras sacaste El Vallecito, que es las viviendas que hay en este cerro, aquí al frente está El Golf. O sea, tan cerca. Ellos sí tienen el agua con toda la tranquilidad del mundo, abren su cañito y ya está. Pero las personas que viven aquí hacia el frente no tienen esas facilidades. E incluso, miren, aquí al costado hay un tanque de agua que ellos son los que proveen a la urbanización que está abajo, pero que sin embargo no puede proveer a las personas que viven aquí al lado. Y es sobre eso que va a ir tratando todo este video para contarles más a detalle lo que me han ido mencionando. Porque muchas personas, muchos vecinos de aquí no desean tanto salir en el video porque, bueno, justo ahora están en el trámite para poder tener agua. Ya, es un trámite que antes ha sido rechazado y que tienen toda la esperanza de que ahora pueda funcionar. Hace un momento llegó una persona a recolectar las firmas y les voy a comentar lo que nos dijo. Bueno, estoy aquí con el señor Javier y el señor Julio. Viven aquí en el lugar y les quería consultar justo sobre el agua. Estaba comentando, después de cuántos años están iniciando este tema formal para poder tener agua en el Vallecito. Ah, bueno, desde que conozco a mi papá, bueno, que viene a vivir acá a Lima. Mi papá tiene pues ya más de 30 años acá o más. Y, bueno, él tiene pues el terrenito, pues, era pues unos 25 años. Que yo lo conozco a mi papá que venía acá a arreglar sus plantas. Y, este, bueno, desde más o menos 25 años, pero yo siempre lo acompañaba. No había ni agua, ni agua, ¿no? Desde ese tiempo, este, yo tengo un video que no hay nada, pues. Ok. ¿Y qué es lo que les está pidiendo CEDAPAL como requisitos para poder tener agua potable acá? Bueno, ahorita estamos llenando unos formularios, pues, ¿no? Para ver si se avanza, pues, ojalá, pues, usted se está llevando a las reuniones y se está, pues, llenando unos formularios para presentar, pues, esta semana. ¿Y por qué antes les han rechazado esto? ¿Ustedes han presentado esto antes? Antes, sí, pero rechazado. Antes sí hacía, pero ahorita, de repente, va a ser mejor. Ya. Claro. Pero, ¿por qué les rechazaba? O sea, ¿qué es lo que decía CEDAPAL? Mira, acá vallos, nosotros, eran, no estábamos acá valles grandes. Mira, así, partaría otro, partaría otro. Ya, pese de frenza, así era un, mucho, otro, no quiero, otro quería, otro quería. Ese tema rechazaron. Ya. ¿Y cómo hacen al día de hoy para conseguir el agua? ¿Por cisterna? ¿Compraron en el...? Compramos, compramos. Ah, es cierto, está caro. Estas tres soles, un cilindro, un cilindro. ¿Para un mes cuánto gasta? Un mes gastábamos casi como ochenta soles. ¿Ochenta soles? Claro. Y, generalmente, abajo en la urbanización se gasta alrededor de cincuenta soles, ¿no? O sea, gasta mucho más acá. Acá gasta mucho. Luego de haber escuchado lo que dijo este señor Javier y, bueno, el otro vecino del lugar, sobre lo difícil que hacía estos veinticuarenta años sin agua aquí en el Vallecito y cómo han estado comprando con cisterna. Incluso yo creería que ellos gastan más que las personas que viven en la misma urbanización. Estos son los rotoplasts. ¡Ay, Dios! Casi me resbala. Estos son los rotoplasts que, en este caso, almacenan mil cien litros, como pueden observar ahí. Llenar estos tres rotoplasts, me comentaron, es alrededor de cincuenta y seis soles por quincena. O sea, al mes, cincuenta y seis, cincuenta y cuatro soles. Al mes sería un gasto de ciento ocho soles tan solo en lo que es agua. Ahora, ustedes ven en la parte superior otros bidones distintos, que son unos bidones azules. Bueno, me dicen que llenar cada uno de estos bidones azules les está costando alrededor de cinco soles por bidón. De aquí yo veo que solamente hay cuatro. Pero, de repente, en el interior de su casa puede ser que tengan más bidones, ¿no? La persona que vive ahí no está, así que no puedo consultarle para cuánto tiempo le duran esos bidones. Pero no creo que sea mucho, porque esta familia es de tan solo dos integrantes. Y estos tres rotoplasts les alcanzan para quince días. A mi parecer, definitivamente, las personas que viven acá gastan mucho más que las personas que viven allá abajo. O sea, ellos gastan más pagando el agua que ni siquiera tienen la comodidad de tan solo abrir su caño y ya está, como si sucede abajo. Porque tienen que buscar, llamar a la cisterna, estar pendientes de que vengan, pagarles de repente un extra para que se puedan acercar aquí y llenen los rotoplasts. Entonces, no todos tienen la misma suerte. Hay personas que necesitan ir con sus bidones cuando la cisterna solamente te dice, yo llego hasta este punto. Tiene que bajar con sus bidones, ya vean cómo lo hacen, y poder transportar igual sus bidones llenos de agua hacia la parte donde viven. Si viven más alto, pues imagínense lo difícil que es. Sin embargo, pese a ello, estas personas tienen que pagar mucho más que los que viven abajo. Estamos hablando de una diferencia. Aquí se paga 108 soles teniendo la incomodidad de tener que estar llamando, como repito, de la cisterna. De muchas veces tener que transportar tus bidones cuando la cisterna también, incluso por algún problema, tal vez no tanto, de que ellos no quieran venir acá. Pero si es que hubo un huaico, y justo esta es una zona donde ha sido también muchas veces afectada por ese desastre natural, y colapsan las vías, entonces las personas se tienen que acercar hacia donde vienen las cisternas. Sea que les diga que están de acá a tres, cuatro cuadras, tienen que hacerlo porque necesitan el agua que es algo vital. Yo les comento que mi consumo es alrededor de 45 soles aproximadamente, somos tres personas, tres adultos. Sin embargo, aquí viven dos personas y pagan 108 soles mensual. Así que si vamos por el lado de que bueno, acá ellos tienen que pagar eso porque supuestamente viven en una extrema pobreza, no es tanto así porque imagínense, voy a pagar 108 soles mensual, cuando abajo se está pagando 40, 45 soles. ¿Cuál es la diferencia o por qué no se está gestionando rápido el tema del agua para los lugares como este? Y esa es una de las realidades que se ven aquí en el Perú. Esa injusticia con el tema del agua, en otros casos también con el tema de la electricidad, que les mostraré en otro video. Tengo entendido que aquí después de igual muchos años, el señor que entrevisté hace un momento nos dijo que alrededor de 40 años han estado aquí sin agua. O sea, sin agua en las cañerías, ¿no? Que no tienen este servicio y tienen que comprar el agua a través de las cisternas. Entonces imagino que es el mismo tiempo, tal vez un poco menos porque hay sectores donde sí ya tienen luz. Igual hay otros sectores donde recién están gestionando el tema de la luz. Y mi pregunta es, ¿por qué se dan estas diferencias teniendo en parte los accesos? ¿Por qué no se podría utilizar este tanque? ¿O por qué todas las personas que viven aquí, que están tan cerca de la urbanización que está allá abajo, no pueden disfrutar de igual tener electricidad y agua en la comodidad, bueno, de su casa, de su vida misma? ¿Y por qué tienen que padecer tanto para tener un servicio tan básico? Ahí, ahí ya. Ya, ya está. Ya. ¿Por qué no puedo poner esto? Bueno, me comentan que aquí está la sequía, por donde pasa el agua una vez a la semana, que es agua del río. La propietaria de esta casa lo que hace es descender con sus bidones y poder obtener un poco de esa agua, que obviamente no es para consumirlo, o sea, para que ella lo pueda tomar, pero sí lo utiliza para el regadío, para poder tener estas plantas bonitas, que en parte, bueno, esto es un tipo de plantas que sirve para poder protegerse un poco del polvo, hay otras que también le sirven para poder consumirlas, como lo que es una cebolla china, ¿no? Algunas verduras que ella pueda utilizar y para evitar el romero, este es el romero, que ella lo puede utilizar en lo día a día cuando cocina, y para poder tener estas plantas vivas se necesita eso, agua. Y para eso ella aprovecha en poder bajar y obtener el agua de esta sequía, y de alguna forma disminuir un poco en el gasto que tiene que hacer sí o sí, porque de ley tiene que comprar el agua de las cisternas para su consumo. Esta agua es solamente para las plantas. Esta es una observación que me han hecho del lugar. Esta es por donde fluye el agua una vez a la semana, pero es agua del río que sirve más que todo para el regadío de las plantas. Para esto nos podría servir el agua, pero no para un consumo humano, ¿no? Porque de por sí, a pesar de que por acá el agua del río se ve limpia, entre comillas, de todas maneras carga restos de basura, o sea, de todas formas, aún la población no entienda que no se debe echar la basura al río y carga contaminación. Entonces eso no puede servir para, por decir, tomarte el agua directamente, o ni hervirla, ¿no? Tendría que pasar por un proceso adicional para que pueda ser de consumo humano. Me comentan también que este lugar se llama El Vallecito, porque antes aquí era una zona donde abundaba mucho la vegetación, las plantas. Esta es una zona de chácara, ¿no? Fructífera, donde daba muchos frutos y más. Al día de hoy, como verán, por todo ese lugar, ya la zona está súper poblada, entonces lo que era antes El Vallecito ya ahora es totalmente diferente y estas personas, lógicamente, al tener familia, pues necesitan lo más básico, que es el agua y también la luz, pero imprescindible el agua. Igual otro dato bastante contradictorio es que las personas que viven aquí han carecido de estos servicios básicos, pero sin embargo, tanto a su izquierda como a su derecha, se encuentran distintos canales por donde ellos podrían tener tranquilamente el agua y la luz. Atrás de este cerro es donde está la central hidroeléctrica. Sin embargo, ya sabemos que aquí padecen, o en algunos lugares, sí ya tienen luz, pero en otros no. Igual, como les mencioné hace un momento, aquí al costado nada más hay un tremendo tanque de agua, sin embargo, ellos no se pueden abastecer del mismo. Estas son diferencias que sinceramente no se entienden, o bueno, yo no las entiendo. Y tengo aquí a mi amiga de la espalda, que no están viendo su rostro, no se preocupe, pero que igual quiero que escuchen su voz y que me diga cómo te sientes de que teniendo la central hidroeléctrica acá cerca, teniendo un tanque acá al costado, tengas esas limitaciones con el tema del agua y la luz. Nosotros lo único que queremos y deseamos es hacer saber a todas las personas que no todos tenemos un bien, o no todos tenemos lo que tiene todo el mundo, sino que nosotros, a pesar de todo eso, tratamos de sobrevivir. Así, regamos las plantas, sacamos el agua, pero también compramos el agua y al final acabamos pagando mucho más de lo que pagan los demás. Podría decir así, la verdad es que no quiero sonar a que estoy demasiado sufrida porque no quiero estar sufrida, porque gracias a Dios estoy bien. Mira, tengo salud, tengo vida, estoy bien, pero pienso que la igualdad debería ser para todos. Y básicamente es eso, ¿no? Yo les muestro acá un pedacito de mi casa donde ustedes puedan conocer la realidad del Perú. Yo sé que hay muchas personas que viven muchísimo peor. Y estoy agradecida con Dios con todo lo que tengo. Pero la igualdad debería ser eso, lo mismo para todos. Efectivamente, esas han sido las palabras de la dueña de este lugar, de esta casa tan bonita donde han podido ver algunas de sus plantas. Y tiene razón en absolutamente todo lo que dice. O sea, igualdad es lo que en estos momentos vemos que no tenemos, ¿no? Viviendo al frente de una urbanización, teniendo al costado un tanque, al otro lado la central hidroeléctrica y que se demore tanto la gestión para que ellos puedan tener el agua en la comodidad como lo tenemos la mayoría de nosotros que abrimos. Abrimos simplemente el caño y sale el agua. Abrimos la ducha y ya está. O sea, bajamos la palanca del water y tienes toda la tranquilidad. Aquí tienen que estar cargando, buscando el agua. Como lo dije hace un momento, cuando hay el tema del huayco acá, colapsan estas pistas, ¿no? De pronto se llenan de lodo, se llenan de piedras y la cisterna te dice, bueno, yo no puedo llegar hasta ese sitio, es inaccesible. Así que ellos tienen que bajar con sus bidones, con lo que puedan, con las pocas fuerzas que puedan tener para poder recaudar esa agua y traerla para el uso de su familia. Así que eso es algo, eso es algo que debería de cambiar y eso es algo que quise exponer para todos ustedes. Que de repente, como dice Lili, en algún otro lugar, en algún otro lugar es posible que la pasen de peor manera, ¿no? Pero igual entra en el grupo de la gente que está viviendo una desigualdad sin merecerlo. Estamos hablando de que aquí se gasta. O sea, de que supuestamente esta es una zona considerada de pobreza extrema, ¿no? Pero pagan 108 soles de agua por el consumo de dos personas al mes. Sin embargo, abajo, donde es una zona, no sé, a ver, que no es considerada de pobreza extrema en la urbanización que les voy a mostrar. Pero la urbanización que ustedes están viendo ahí y más abajo, porque hay muchas más, ¿no? No solamente estamos en contra, no estamos en contra de nadie en realidad. O sea, yo les estoy mostrando una realidad. Ellos no pagan lo que pagan en este lugar por tener el agua, ¿no? Ni tampoco pagan el hecho de tener que estar cargando sus bidones y más. O sea, yo pienso, al igual que Lili comparte ese pensamiento de que debería de haber una verdadera igualdad. De por sí, nosotros carecemos de muchas cosas en el Perú, pero lo básico, que es el agua, la luz, también hasta un desagüe en el futuro, debería ser el derecho de todos. Esta zona del Vallecito está rodeada de distintos clubs residenciales, por así decirlo, y también zonas urbanizaciones, ¿no? Residenciales, consideradas así. Por ejemplo, allá, esto que voy a hacer zoom, es el club El Golf. Miren todos esos árboles hermosos. Y aquí, la urbanización que está abajo es la urbanización El Golf. Por allá, donde está ese edificio blanco, es Bonavista. Entonces, están rodeados de todo esto. Por eso que ellos tienen la comodidad y la facilidad con el tema del agua, de la luz, pero ¿por qué negársela a ellos? Es algo que, sinceramente, no entiendo, no se entiende. Y esa es parte de la realidad que quería mostrarte. Porque, pese a que me conviene, obviamente, yo vivo ahí abajo y me conviene tener agua, me conviene tener luz, pero no me parece justo. No me parece que haya esa desigualdad, ¿no? Si abajo se considera, no sé... O sea, allá abajo viven distintas personas, muchas familias, y tenemos esa facilidad de poder abrir el caño, como se los mostré al inicio de este video, y tener el agua en la comodidad de nuestra casa. Pero hay personas que viven aquí arriba, en el vallecito, que no tienen esa oportunidad, pese a que gastan mucho más de lo que gastamos nosotros abajo en agua. Es algo que debería de corregirse, que debería de arreglarse, y que, de verdad, en eso tendríamos que tener una verdadera igualdad. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, hayan podido conocer un poco más de la realidad que se vive en mi país. Si se pudiera compartir, se los agradecería mucho, para que llegue a los oídos o a los ojos de quien tiene que llegar, y que esto pueda cambiar de una vez por todas. Que no tengamos que volver a hacer un video de aquí a 10 o 20 años, donde estas personas siguen padeciendo por el tema del agua.